Bueno, les dejo un saludo enorme para Déjà Vu y los invito a todos a que vengan a ver La Quietude. Es una película que les va a encantar, súper profunda, súper intensa, que te lleva a la reflexión, es súper interesante. Ojalá que nos acompañen a partir del 30 de agosto. Nos esperamos en los cines.